Buen día, banda. ¿Cómo están? Buen lunes para todos. A ver, arrancando esta semana, tenemos una noticia que para mí es muy importante y que podría llegar a impactar en nuestro mercado, claramente, porque la marca está bien plantada acá en la Argentina, si bien sigue siendo una marca elitista, podría llegar a generar, por lo menos, por lo menos, ansiedad en algunas personas. Muchos piden, y piden, y piden, la Yamaha T7. Y que por qué no viene, y que por qué no ingresa al país, que mucha gente está dispuesta a pagar cualquier plata, pero acá en la Argentina se vende el Touareg 660, que es una moto que en el mundo la han marcado como la principal competidora de la T7, y una de las motos que más fuerza le ha hecho en el mercado, y que prácticamente sus aptitudes, incluso mucha gente que la ha probado, ha dicho que anda igual o en algunas cosas mejor que la Yamaha, y sin embargo acá no tuvo éxito. Bueno, de la mano, claramente, del valor, ¿no? Un valor exorbitante de la marca Aprilia en la Argentina para un modelo que realmente es espectacular, y que se han vendido, yo la he visto en la calle, pero se podrían haber vendido muchísimas más. Bueno, la novedad que tenemos ahora, a pocos días de que esté saliendo, o que esté iniciando el EICMA 2024, donde se van a presentar y donde seguramente vamos a tener muchísimas novedades interesantes, no vamos obviamente a ahondar en todas, porque sería imposible, pero sí vamos a repasar las más importantes. Bueno, una de ellas podría llegar a ser esta moto, y estamos hablando de la Touareg 457. Un rival impresionante que tendría la CFMoto 450, la Himalaya en 450, por ejemplo, la Vogue también 525. O sea, podría llegar a venir a nuestro mercado, siempre y cuando venga un precio lógico, a competir fuertemente, y les puedo asegurar que tendría muchos seguidores, porque la verdad que la marca, claramente, es una marca con muchísima historia. La moto ha sido fotografiada, ya se conocen las primeras imágenes, ha sido fotografiada en el desierto, ya se la está probando de una manera bastante exhaustiva, y no solamente está siendo probada por algún otro piloto y dando vueltas por ahí, sino que la han hecho participar de una carrera que es el Africa Eco Race, donde claramente el piloto Marco Manicini fue quien fue el encargado de llevar esa moto en la carrera, de pilotar esa moto en la carrera. Gracias a la gente de Moto Italia, se han podido conocer algunos números de esa moto, algunas cositas, se las puedo ir adelantando por acá, que tienen que ver con que va a haber dos versiones, una versión de rally y una versión de calle. Se dice que la versión de calle va a rondar aproximadamente los 47 caballos, y que la versión de rally va a rondar los 55 caballos de potencia, la verdad es un número bastante interesante, y que van a poder generar una velocidad máxima, que en realidad estas motos no se miden de esa manera, pero nos muestra un poquitito la potencia que va a tener ese bicilíndrico. Una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora, acompañado a un peso de nada más de 160 kilos, algo que ya le jugaba muy a favor a la 660, comparada con la competencia. Bueno, acá en la 457 siguen haciendo exactamente lo mismo. Claramente la de rally va a tener cosas de muchísima calidad, como por ejemplo suspensiones Hollings, que va a marcar el ADN superdeportivo que va a tener esa moto. No se conoce el precio de la versión rally. Se estima que la versión de calle en Europa podría rondar los 7000 euros. Así que me parece que nada, está buenísimo que tengamos ese modelo ahí. Ya dicen que ya está listo, que ya está cocinado, y que solamente falta que sea presentado en el EICMA para que posteriormente, en los primeros meses del año 2025, ya esté comercializándose en el viejo continente. Y quién te dice, de la mano de Aprilia Argentina, podamos contar con esta unidad durante ese mismo año. Así que muy bien por Aprilia, sacando un vehículo, viéndola, viendo que la gente quiere ese tipo de peso, ese tipo de potencia, ese tipo de cilindrada. Por eso todas las marcas están achicándose un poquitito, saliendo de las maxi trails, porque se dieron cuenta que para la aventura no hace falta una moto de 260 kilos. Así que bueno, nada, te leo en los comentarios, a ver qué te parece esta novedad, si la conocías, si sabías que estaba por venir, y nos estamos viendo en un próximo video, cuando obviamente tengamos un poco más de información y el modelo definitivo sea mostrado oficialmente. Cuídense mucho, arranquen muy bien la semana, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!